El ministro de Salud resaltó que el laboratorio del Hospital de Niños es referente y no detiene su marcha en la atención a los tucumanos. Hicimos una visita al Hospital de Niños el día de hoy y hemos visitado el laboratorio, que es un laboratorio de alta complejidad. Hemos visto las distintas secciones, la sección de inmunología, la sección de química, y es un laboratorio de alta complejidad que da prestaciones a todas las patologías que necesita diagnóstico y que son internadas en nuestro Hospital de Niños. El Hospital de Niños, ustedes saben que es un hospital referente en el NOA y el laboratorio está a la altura. Hoy hemos felicitado al personal, a las bioquímicas, a las técnicas y a todo el personal del laboratorio, y por supuesto a la directora, a la subdirectora, por el laboratorio que está trabajando en forma plena. Es un orgullo pertenecer a este servicio porque todos trabajan, tienen muy buena predisposición. Son gente que está capacitada y que se capacita continuamente.